Ahora vamos a ver causas de choque hipovolémico cuando esto se va a dar por pérdida excesiva de agua y de electrolitos. Entonces, esto puede ser por pacientes que tienen diarrea severa o vómito severo. Porque en la diarrea lo que está tirando es agua y electrolitos. En el vómito lo que estamos tirando es agua y electrolitos. Hay principalmente cloro de ácido clorhídrico. La acido genol es diacloro. Puede ser por pacientes que tienen sudoración profusa, sudoración excesiva. Pacientes que tienen nefropatías perdedoras de sales. Pacientes que tienen síndrome nefrítico, más severo digamos síndrome nefrótico. Pacientes que tienen diabetes mellitus. Pacientes que tienen diabetes insípida. Que esto lo vimos en la sección de endocrino. Pacientes que tienen uropatía obstructiva. Y pacientes que tienen insuficiencia adrenocortical. Insuficiencia adrenocortical es cuando tenemos una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Específicamente de la corteza de las glándulas suprarrenales. Aquí el factor más importante siendo el daño a la corteza. Específicamente la zona glomerulosa de la corteza de las glándulas suprarrenales. Porque recordemos, aquí está la orta. Aquí están las arterias renales. Aquí están los riñones. Y arriba de los riñones tenemos las glándulas suprarrenales. Aquí está una y aquí está la otra. Y recordemos que la glándula suprarrenal tiene la médula que es lo de adentro y tres capas que conforman la corteza. Entonces, ponemos la neumotecnia de GFR, que es el orden de las zonas de la capa glomerulosa. Y lo ponemos asociado con, mientras más profundo vamos en la glándula suprarrenal, mientras más de afuera hacia adentro, o sea, de afuera hacia la médula nos acercamos, más dulce se hace el producto que es producido en esa zona de las glándulas suprarrenales. Entonces decimos, zona glomerulosa es en donde se produce la aldosterona, que es la que controla la sal. Zona fasciculada es donde se producen los glucocorticoides, que controlan la azúcar. Y la zona reticularis es donde se producen los esteroides sexuales, que controlan el amor. Entonces, aquí importante es que tenemos insuficiencia de las glándulas suprarrenales, específicamente de la corteza de las glándulas suprarrenales. Si tenemos daño a la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales, que es la capa más externa, entonces no producimos aldosterona. Y recordemos que la aldosterona lo que hace es retiene sodio y agua, retiene sodio y agua, y hace que se excrete una hidrogenión o un potasio. Pero aquí lo importante es que se retiene sodio y se retiene agua. Y finalmente esa retención de sodio y agua va a dar al torrente sanguíneo, y contribuye a la formación del volumen sanguíneo. Si el paciente tiene insuficiencia de las glándulas suprarrenales, no produce, en este caso no produce la aldosterona, entonces no retiene sodio, no retiene agua, y entonces estamos perdiendo sodio y agua, estamos perdiendo excesiva agua y electrolitos. Entonces, causas de choque hipovolémico cuando usted sea por pérdida excesiva de agua y de electrolitos, va a ser diarrea severa, vómito severo, sudoración excesiva. Ahora, aquí hablamos de nefropatías, como es nefropatía en donde tenemos pérdida de sales, síndrome nefrótico, diabetes mellitus, diabetes insípida, uropatías obstructivas, insuficiencia de la corteza de las glándulas suprarrenales, específicamente, o más importante, hablando de la zona glomerulosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!